Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal Me enamoré de mi mejor amigo, me enamoré de mi mejor amiga ¿Qué hago Rodrigo? ¿Cuál es su opinión? A lo largo de los años que hago este trabajo De vez en cuando hay alguien que aparece y dice Mire, me enamoré de mi mejor amigo Necesito un consejo Ok, el primer consejo es que Dado que hay mucho para ganar y mucho para perder Porque tú puedes ganar el amor Tú puedes ganar una relación fabulosa, fantástica O tú puedes perder una amistad Lo primero que hay que hacer es evaluar Si de verdad tú amas a esa persona O si tú simplemente estás confundiendo las cosas Supongamos, tú estás en un momento de crisis Te apoyas en ese amigo, en esa amiga No importa el sexo Y de pronto tú sientes calor Un calor especial, una empatía Sientes una protección que tú estás recibiendo En un momento de vulnerabilidad, de crisis De mucha sensibilidad Y quizá eso te lleva a confundir las cosas De que puede ser que esté ocurriendo algo más Y no solamente un amigo o una amiga Dándote apoyo, dándote amor, dándote un buen consejo Entonces Hay momentos de sensibilidad De mucha sensibilidad Cuando atravesamos por una crisis En donde podemos llegar a confundir las cosas Entonces Mi primer consejo sería Uno tiene que de verdad chequear Dentro del corazón de uno mismo Si de verdad ama a esa persona Y no si solo es una atracción sexual O tú has confundido las cosas Porque una cosa es amar Amar significa Yo quiero estar al lado de esa persona toda la vida Tener un proyecto de vida Y no solamente un enamoramiento O una fascinación del momento Entonces Supongamos que tú dices Descubrí que amo a esta persona Que hay una compatibilidad total Y que deseo a esta persona Más allá de que sea mi amigo o mi amiga Sino que deseo a esta persona sexualmente Proyecto el futuro al lado de esta persona Sueño Visualizo en mi mente Una familia Hijos Viajes Proyectos de vida Y yo me doy cuenta Cuando hablo con él o con ella Que los proyectos de él son muy parecidos O de ella Son muy parecidos a los míos Y yo siento que esa es la persona Algo me lo dice Una voz interior Lo he soñado Rodrigo He recibido esta señal del universo Por ejemplo Esto es un sueño de hace muchos años Y de la forma que yo lo recuerdo La verdad que no sé si lo recuerdo Perfectamente Pero la persona El hombre Este sueño Que envejecía Que se contaba en el sueño La historia de amor de ellos Que empezaron como amigos Y a lo largo del sueño Iban los dos envejeciéndose Hasta que se hacían muy viejitos Y estaban tomados de la mano En el sueño Entonces él Este chico Eso lo vio como una señal Y este tipo de sueños Que son señales No solo Van a ser una señal En una situación así Sino en cualquier relación de amor Un sueño así Muy fuerte Muy potente Que además parece muy real Es un sueño Que se puede tomar Como una señal De que esa es la persona Pero yo lo que sugiero Siempre Como hay mucho por ganar Y mucho por perder Que tú veas en tu corazón Si de verdad hay amor Y con tu mente No solo desde lo emocional Porque a veces las emociones Nos hacen Confundir las cosas A veces el deseo sexual La energía sexual Que se puede generar Por un amigo o una amiga Nos pueden hacer confundir las cosas Si tú tienes la certeza Quiero proyectar mi vida Al lado de esta persona Porque hay una compatibilidad total Nos entendemos Hay buena comunicación Nunca tuve tan buena comunicación Con otro hombre, Rodrigo Y ahora lo empiezo A desear sexualmente Y empiezo a soñar El futuro al lado De esta persona Y no me confundo Y no me equivoco Y hace un tiempo Una chica me dijo Y estoy yendo a terapia Y lo hablo con mi terapeuta Para no dar un paso en falso Entonces yo Como sanador Como brujo Te recomiendo primero Que evalúes Y te tomes unas semanas Para determinar Si de verdad es amor O estás confundido O confundido Porque en un momento De sensibilidad Ese amigo O esa amiga Te dio calor Te dio consejo Te protegió Esa mujer se comportó Como una madre protectora O ese hombre Se comportó De una manera paternal Entonces no hay que confundir Entonces no hay que confundir las cosas Alguna vez Escuché Rodrigo Éramos grandes amigos Terminamos haciendo el amor Ahora estoy confundido Bueno Eso no significa Que se amen En el nivel pareja Significa que A veces Puede ocurrir Entre dos amigos Que En un momento determinado Ocurre el sexo Puede ser muy bonito Pero queda todo ahí Entonces Una cosa es haber tenido sexo una vez Y otra cosa es amar Y proyectar la vida al lado de esa persona Por eso Cuando yo digo que chequeen Lo que hay dentro del corazón No significa solo utilizar las emociones O el amor Porque el corazón es un centro de amor Es un chakra En definitiva Sino también utilizar la mente La inteligencia emocional Porque si no Puedes dar un paso en falso Y vas a perder mucho Una vez que tú determinaste Si de verdad amas Se lo tienes que decir No juegues No des muchas vueltas Permití que la persona Se tome un tiempo Para pensar Y acepta La respuesta Si la respuesta es sí Fantástico Si la respuesta es no O que necesita tiempo Para pensar No presiones A la persona Dale tiempo Y toma un poco de distancia De la persona Para que la persona Pueda evaluar la situación Y tomar una decisión Lo más sabia Amorosa Y acertada posible Porque decir sí Sin reflexionar No es muy bueno Hay que pensar las cosas muy bien Hay mucho que perder Y de hecho Si te dicen no Va a ser muy difícil Continuar la relación De una manera saludable Porque tú vas A sentir deseo Energía sexual Al lado de esa persona Desilusión Tristeza Enojo Vas a demandar amor Va a ser un problema Entonces Por eso digo Hay que ir a todo Nada Se puede ganar mucho Se puede perder mucho Usted tiene que decirlo Aceptar la respuesta Si la respuesta es no Usted tiene que alejarse De ese amigo De esa amiga Un tiempo Porque no va a poder Estar en paz Porque si su amigo O su amiga Le habla De que conoció a alguien Usted se va a poner Celosa Celoso Va a demandar amor Se van a producir Situaciones Que van a generar Cortocircuito En la amistad Entonces Para salvar La amistad De ser posible Continuar una amistad Porque a veces Las dos personas Se involucran Amorosamente Y una no quiere No quiere seguir Y entonces Es imposible ser amigos Es imposible Entonces Si vos querés salvar La amistad Y no has avanzado mucho Tenés que tomar Una distancia Y sanarte Y para eso Necesitas algún proceso De sanación Alguien que te ayude A recomponer Digamos Tu mente Empezar a quitarle Amor a esa persona Porque si esta persona Te dice No te amo No quiero esto contigo Y es irrevocable Eso Entonces tu tienes que sanar Ese amor Tienes que transformar Esa energía En otra energía Que te permita Seguir viviendo Alejarte de la persona Abrir otras puertas Otros proyectos O sea Proyectos Perdón Hacer un duelo Aceptar que algo No puede ser Si te dice si Bueno Es un nuevo comienzo Hasta acá Se relacionaron Como amigos A partir de acá Como pareja Entonces Hay que intentar Actuar de manera Inteligente Para utilizar Toda la bonita Comunicación Y el amor Y toda la buena onda Que han tenido Como amigos Para que eso se siga Proyectando en la pareja Porque a veces Cuando dos amigos Empiezan una relación De amor La relación de amor Fracasa la comunicación ¿Por qué? Porque hay recelos Porque hay duda Porque hay temores Que antes no había Porque antes eran amigos Y no pretendían Más que una amistad El uno del otro En cambio En cambio acá hay una pareja Puede haber celos Inseguridades Miedos Entonces Si tú sientes Que no puedes Pide ayuda A la persona Que hacemos esto A un coach De pareja A un psicólogo A un yaman Lo que sea Eso es una decisión Tuya Entonces Hay que pensar Muy bien las cosas Si algo no va La persona Y se frustra todo La persona Difícilmente Sostenga una amistad Contigo Después de que Las cosas Hayan salido mal Si te dijo que no Es muy difícil Volver a ser amigo Y tener Un diálogo fluido Y una confianza Si tú no haces Un proceso De sanación De duelo Y para eso Hay que alejarse Si fracasa La relación amorosa La amistad Ahí va a ser imposible Va a ser imposible Porque va a haber reproches Va a haber culpas Va a haber deseo Sexual insatisfecho Van a querer Los dos Volver a una amistad Del pasado Que ya no se va A poder sostener Entonces Este es mi consejo Lo toma Lo deja Y cada uno Actúe de acuerdo A su corazón Pero utilizando La sabiduría De la mente Ahí te va a equivocar Lo menos posible Gracias Abuela A Re